NUEVA PALMIRA Empecé jugando en el cuadro Nueva Palmira. Jugué medio año, porque justo no tenía categoría 99. Y después jugué 6 años en el cuadro Universal. Bueno, yo he jugado un campeonato de fútbol playa, te digo, con Universal. Y bueno, un señor llamado Alejandro San Martín me invitó. Y bueno, de ahí, de los 11 años más o menos, estoy acá hasta los 17 que es ahora. Mi ídolo, tuve 2 ídolos. Tuve Ronaldinho y David Beckham. Beckham por la facha y Ronaldinho por el juego. Ahora, estando así, jugando de esta posición en River, Neymar. No tanto por lo lindo, sino por el momento, ¿no? Contra Defensor en primera me tocó entrar 4 minutos. Y la primera pelota que toqué, bueno, le pegué zurda contra el palo y nos dio el resultado 2 a 1. Creo que con Palmeiras en la Libertadores fue un buen partido, la verdad que me sentí muy cómodo. Tenía mucha participación y bueno, me llevé un par de pataditas, pero me gustó, me gustó. Me gustó porque estaba constantemente con la pelota y eso es lo que más me gusta a mí, es llevar mucho la pelota y encarar para adelante. Con Giovanni González, sí, es el que me llevo más. Aparte somos tipo más gurises y no entendemos más entre nosotros. Roberto Fernández, que es el lindo que justo estamos compartiendo también en la selección. Compartimos de la sub 15, sub 17 y ahora sub 20. Y sí, no, aparte es un gran amigo mío. La verdad estaba muy nervioso y bueno, me acuerdo que fue con Almada contra Juventud. Me tocó entrar en segundo tiempo y bueno, tuve mucha participación. Los compañeros me daban para adelante. Estaba nervioso, me motivaba muy nervioso, mal. Pero no, 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 la verdad que lo supe llevar bastante bien y tuve gran participación. Y bueno, eso me dio más confianza. Ahora venimos mejor, tuvimos unos partidos difíciles que nos tocó perder. Pero no, 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 levantamos mucho la cabeza. Nos dio resultado lo que hicimos después de la Copa Libertadores, que era difícil. Y bueno, no, pero el grupo viene bien ahora intentando meterse en una copa sudamericana, que es muy importante para jugar cada uno, ¿no? No, bien, contento, contento. No me ha tocado hacer goles, pero contento, ¿no? Con el grupo me da bastante para adelante, los referentes también, los más juveniles también. Pero no, la verdad que jugar me da la oportunidad y eso, la verdad que para mí, que soy un chiquilín en esto recién, me da mucha confianza y la verdad mucha alegría. Llegar a jugar un equipo en primera en Europa es mi sueño. Y salir campeón con Uruguay y del mundo es lo que más quiero. Así es. Así es. Así es. Qué negociación. Ciudad. Si es lo que leECTó ya.